El derecho a asegurar parte del abastecimiento de productos agrícolas, la crianza de animales de corrales, perfeccionar habilidades en la artesanía, son algunas de las garantías de los pobladores en la comunidad de 48 casas adaptadas en Cautillo. Allí reciben los cursos de verano conducidos por los profesores del Centro Mixto Luis Augusto Turcios Lima de Jiguaní en Granma. En verano impartimos diferentes tipos de cursos de capacitación, entre ellos los cursos de artesanía, cursos de biotecología y hoy precisamente se está impartiendo un curso de agropecuario, donde como esto es una comunidad netamente agropecuaria, nosotros insertamos el curso de capacitación en esta comunidad para insertar a los comunitarios a la escuela. La crianza de animales de corral y cómo alimentarlos ante la escasez de piensos también les ocupa. Y realmente yo he sido un ciudadano que le ha gustado criar siempre los animales. Ahora al acercarme aquí a este poblado, cerca de la escuela, me he recibido, me he orientado, porque bueno, en la escasez que tiene nuestro país ahora, antes la alimentación la conseguíamos más fácil, ahora hay que buscar alternativas. Escuché que habían profesores que tenían conocimiento de, impartían cursos de capacitación, usted está agrícola, y entonces me acerqué a ellos con el objetivo de ver cómo yo seguía mi producción de animales. La comunidad reconoce los beneficios. Mi maestro me ha dicho cómo cultivar y cómo hacer las cosas, qué debo hacer y cómo debo cultivar mi tierra y qué debo hacer, y yo me siento feliz y contenta hoy de vivir aquí. Nosotros aquí en la comunidad tenemos como alternativa el uso de, como fertilizante, el abono orgánico. Y nosotros aquí en la comunidad, como lo que tenemos es el acceso a la bota de estiércol de ganado y de ovino que tenemos aquí en el módulo pecuario de la escuela, nosotros le damos uso a ese abono orgánico, a través de incorporándolo al suelo. Una vez que se vaya a sembrar, por ejemplo, el plátano como fondo, se utiliza el abono orgánico como suplemento para las plantas. Más allá de la agricultura, Cautillo es una zona de yacimientos de mármol. Hombres y mujeres emprendedores también aportan. Bueno, este curso ha desarrollado gran interés en los estudiantes que han aprendido a cómo el tallado, el grabado, cómo es que se graba, cómo es que se le debe dejar el espacio de una letra a otra, cómo es que se pega, las medidas que deben de tener. Así los estudiantes han sabido ir grabando. También los he ido enseñando, aparte de que he sido alumna, he sido también profesora, de que los he ido enseñando cómo es que deben hacerlo. Casi cuando culmina la etapa, los cursos de verano validan su utilidad y convocan a que se extiendan para que la escuela continúe como espacio que irradia utilidad y virtud. Teresa Armesto, en directo. Gracias. 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 Gracias.